La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día jueves 1 de octubre del 2020 Al juzgado sexto de Pate San Salvador fue presentado Armando Eliú Melgar Díaz de 30 años reclamado por la justicia estadounidense por tres condenas a cadena perpetua por delitos relacionados con el crimen organizado que involucran asesinatos, financiamiento al terrorismo, narcoterrorismo, distribución y posesión de cocaína y marihuana Melgar fue detenido este miércoles por la Interpol cuando iba a recuperar su libertad en la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca El sujeto fue ausuelto por el juzgado especializado de sentencia de Santa Ana por agrupaciones ilícitas pero cuando se iba a cumplir su liberación fue arrestado Según la justicia estadounidense, Melgar era un corredor que dirigía una estructura de una pandilla en México y Estados Unidos El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador reprogramó para el próximo miércoles el inicio del juicio contra Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez y su esposo Rafael Eduardo Ardón Romero acusado por el delito de lavado de dinero y activos Según la Fiscalía General de la República, las investigaciones iniciaron desde el 2010 cuando José Misael Cisneros, alias Medio Millón, y los imputados blanquearon más de 41 millones a través de empresas fachadas Cabe destacar que en septiembre del 2017 los dos procesados junto a José Misael Cisneros fueron ausueltos por el Tribunal Sexto de Sentencia pero la Cámara Tercera de lo Penal ordenó que se repitiera el juicio pero solo para Sandra Cisneros y su esposo El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel al ex agente de la PNC, Yamir Daniel Carpio Mercado, por un homicidio agravado Carpio fue encontrado responsable de la muerte de Carlos Neftalí Rodríguez Crimen ocurrido el 12 de enero del 2018 en la calle principal de la colonia San Luis de Ciudad Delgado El agente utilizó el arma de su equipo para disparar cinco veces a su víctima supuestamente cuando se encontraba en estado de ebriedad El Juzgado V de Instrucción de San Salvador mandó a juicio a Jaime Salazar de 46 años, a Carlos Alférez de 52 y a Moisés Martínez por el delito de extorsión agravada en perjuicio de dos víctimas Los tres fueron capturados el 23 de noviembre del 2019 en la colonia Montserrat donde llegaban a los negocios de las víctimas fijiendo ser delegados de Hacienda y de la Fiscalía para exigir documentación de la mercadería, pero les proponían no revisar los papeles a cambio de mil dólares Una víctima denunció que en noviembre llegaron vestidos de policía y con gorro pasamontaña afirmando que iban de la Fiscalía para decomisar mercadería sin facturas Sin embargo, para evitar problemas pidieron 700 dólares La víctima les mostró la documentación y les dio 500 dólares y acordaron regresar el 22 de noviembre por el resto lo cual ya no ocurrió porque fueron detenidos En el Juzgado Segundo de Paz de la Unión fue acusado el profesor Alfredo Benítez Flores de 40 años de edad El docente del Instituto Nacional de la Unión, quien huía de la justicia es acusado por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una alumna menor de edad Supuestamente el docente hizo tocamientos a la adolescente entre el 2018 y 2019 a cambio de mejorarles sus notas Al Juzgado de Paz de San Dionisio, departamento de Usulután fue presentada la acusación contra Irving Enrique Cortés Vela, de 26 años de edad Cortés fue acusado de violación agravada en perjuicio de una mujer que interpuso la denuncia en el periodo de flagrancia El sujeto, tras cometer la violación, amenazó de muerte a la mujer que sin embargo denunció al sujeto El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a dos años de prisión a Nery Gerardo Belloso Ramírez y a Irving Alexander Gracias Torres por el delito de tráfico de objetos prohibidos a centros penitenciarios de detención o reeducativos En el juicio, la representación de la Fiscalía solicitó al juzgador un procedimiento abreviado a cambio de que confesaran su participación en el ilícito Al momento de confesarlos, ahora condenados manifestaron que con ayuda de agentes de la PNC lograron introducir ilícitos como celulares, drogas, entre otros a las Bartolinas de la Fuerza Naval entre marzo y junio del 2017 De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en acción